Estudiantes y comunidad universitaria de Stalmater continúan desarrollando asambleas, plantones, pupitrazos y movilizaciones en contra de lo que se ha denominado el paquetazo de Iván Duque y rechazando la muerte del joven Dilan Mauricio Cruz, quien falleció luego de ser impactado por un artefacto lanzado por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional. Y ya estamos en unos días del paro después del 21 de noviembre que se convocó por las centrales obreras y también el movimiento estudiantil en la cual salimos y llenamos de dignidad todas las calles de Colombia y fue un contundente rechazo a las reformas que está adelantando la Casa de Nariño en cabeza de Iván Duque. Después de eso se han desarrollado algunos cacerolazos en diferentes puntos de la ciudad y aquí de la Universidad de Nariño siempre hemos mantenido algunas movilizaciones en donde nos hemos concentrado desde aquí de Torobajo, desde la VIPRI, nos hemos llegado a concentrar en la Plaza de Nariño. Actualmente se están organizando ahorita unas asambleas por facultades, esas asambleas por facultades las están llevando cada vocero de sus facultades con los decanos respectivos para tomar unas determinaciones decisorias acerca de cómo va a actuar la Universidad de Nariño en el paro nacional para el jueves terminar en una asamblea decisoria, que es una asamblea estudiantil, también que puedan participar profesores y trabajadores. El llamado es a seguirnos movilizando, hacerlo de manera pacífica, hacerlo de manera muy creativa. Hemos visto carteles de diferentes ciudades del país donde han sido de manera muy creativa y lo más importante es que sea de manera masiva. Lo que queremos con estas movilizaciones es tratar de que la gente llegue con conciencia a entender que no es una cuestión simplemente de un movimiento estudiantil o de la universidad, sino que es algo que nos completa a toda la ciudadanía. El objetivo también es tratar de llevarla de manera pacífica. Lo que sucedió pues con nuestro compañero Dylan en la ciudad de Bogotá, donde prácticamente en esta semana él se graduaba para poder acceder a la educación superior. Lamentablemente pues el hecho sucedió que no pudo sobrevivir y reconocemos que él no murió, simplemente que el esmal lo mató. La invitación es a movilizarnos pacíficamente, masivamente, así como lo hicimos en el 2018 y como lo hemos adelantado estos días, a que salgamos a las calles así, creativamente, como el carnaval que caracteriza a nuestra ciudad y la verraquera que caracteriza a la población pastusa. Que salgamos los estudiantes, que somos una voz, que estamos unidos en medio de la diferencia para derrotar a este gobierno que quiere acabar con el país y que quiere venderlo a los intereses internacionales. ¡Universidad de Nariño! ¡Presente, presente, presente! ¡Mamilato Macarón! 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 ¡Mamilato Macarón Macarón! CC por Antarctica Films Argentina